¿Por qué победimos a la derecha, a la derecha y a la derecha, aunque no nos ayudan a los capitalistas de todo el mundo? ¿Por qué уверamos que победimos a la derecha? Mientras la derecha lanza todas sus campañas, nosotras aún seguimos en la lucha, en la batalla. Incorruptibles, inamovibles, seguimos encapuchadas en las montañas. En alta mar, tenemos principios y con victoria digna roja, porque Marx así lo quiso. Somos la marea, somos la clase obrera, me presento Tavarich, yo soy MC Vera. Desfilan candidatas, acusadas de sobornos, imágenes gigantes que de verlas dan bochornos, paisaje de vergüenza, el circo ya comienza, y los atracadores del pueblo hacen sus apuestas. ¡Ni de derecha ni de izquierda, ha! Les creíste que era un partido socialista. Nuestro destino está en peligro y te fuiste de pseudo-culto progresista. Es la ruleta rusa, es la feria de los horrores. Con tanto candidato sin escrúpulo, Chihuahua apesta ya elecciones. Partidos minoritarios y los mayoritarios venderían hasta su madre por ganar las votaciones. Olvídate de tu seguro, tu salario y tu pensión. Si les entregas tu poder ya no tendrán devolución. Votar al menos peor, eso no es otra cosa que elegir el modo de tu explotación. Vamos, prepárate, debemos combatir a toda esa lacra capitalista. Si se congela la sonrisa, si no surge la prisa, tomemos como impulso la base materialista. ¡Vamos, prepárate, debemos combatir a toda esa lacra capitalista! ¡Gracias! ¡Gracias!